Bienvenido a la gente de YouTube, vamos a continuar con esta partida de... El Jedi Fallen Order, yo que sé que qué Se acabas de iniciarte, ya te puedes ir al primer vídeo Y si no, puedes continuar por aquí Venga, vamos a hacer las cosas bien Recordad que te he echado justo aquí debajo por si acaso, que es como estamos Si estás en YouTube, por supuesto, puedes venir a los streaming de la plataforma morada Vamos a llamar así Tengo 1.2k puntos Te odio, Riku el Ornitorrinco, kappa 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 Bueno, mientras me odian, Riku el Ornitorrinco, pues no pasa nada ¡Hala! Vete para acá otro día si quieres y continuamos la serie Y si no, pues te quedas allí y la voy viendo como puedas, que tampoco pasará A ver, yo me quedé que había llegado ahora mismo un planeta nuevo, gente Me acaba de llegar aquí, no tengo ni idea de por dónde hay que andar Bueno, sí, creo que lo hice, pero no estoy muy seguro Ah, sí, las enredaderas, el caso era que no morirse ¡Ah! F, casi me caigo ya tan pronto No está en plan, ¿eh? Tranquilidad Amemos a Riku de parte de Itaper ¿De todo el mundo quiere poner cosas para salir en el vídeo de YouTube o qué? Pues ahora, venga Id poniendo cosas mientras llegamos a nuestro destino, que tampoco sé cuál es Me gustan los trenes ¿Me gustan los trenes? Tú quieres ser Don Cooper Uy, eso es Luciri, 100% seguro Sentireco Madre mía Vale, gente Sé que os gusta salir Buscaba huevos de Boglin y la manada lo atacó Boglin, los Boglin Buscaba huevos de los Boglin Gracias a una rara habilidad conocida como psicometría Carl puede recibir información de la fuerza a tocar ciertos objetos Venga, vale, gracias psicometría Eres muy maja Todo el mundo, démosle las gracias a la psicometría Gracias psicometría A ver, lo bueno que tiene el bot es que de repente si me contáis algo es más factible que yo responda, ¿vale? A lo mejor es menos factible que os responda si no lo utilizáis Pero bueno Psicometría Bueno, sí Algo de eso Vale, podré saltar hasta allí O será un wasted en toda regla Habrá que probar Leroy No, no, no llego No, 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 no Alto, bien Traduzca mirar Guión Luke Perfecto Úselo en una frase Luke Yo soy tu padre Contratado Contratado Vamos Mira, yo soy tu padre Papá, contratado Ya está, ¿no? Ay, no, espérate Si acabo de venir por aquí ¿Por qué Nemi dice nada? ¿Por qué Nemi dice que acabo de ir por ahí? Madre mía Si es que Madre mía, madre Madre mía Muy buenas a todos Rodri Por Luciri, por supuesto Por aquí tenemos también a Techo A Yukiki, al Tapper Tenemos mucha gente Tenemos a Blue también por ahí A Triwisito, por supuesto Y me tenemos a mí saltando Ahora de lado a lado Vale, el robotito Hay que seguir al robotito Lo acabo de ver Seguimos al robotito Venga Explícame ¿Por dónde quieres que vaya? ¿Por aquí? Venga, yo te sigo Que no se diga que no te sigo Ey, esto antes o estaba aquí Tengo que pasar al otro lado ¿Una tirolina? Tirolina Ah, genial Ah, que le vas a dar la vuelta, ¿o qué? No Vale, vale, vale El robot tirolina, gente El robot tirolina ¿Lo sabías? Y la meditación tan importante Para el día a día Eh, no No es tan importante Fuera Digo yo que se guarda, ¿no? Cuando haces esto, ¿o qué? El robot tirolina es el mejor robot Que he visto en todo 2021 De momento Mucho mejor que BB8 Lo siento Pero es lo que opino Ah, que no es por aquí Pero que puedo explorarlo Ah, bueno, pues vamos a explorarlo, ¿no? A ver, si puedo explorarlo Lo exploro No somos Caballeros Jedi Que no exploran cosas Y ahora Ah, no, mira Eh, hola Una plata gigante Me impide el paso Para adelante Uh Digo yo Como pueda Chegar esto Y eso se caiga Empiezo a llorar No es buena idea, Riku ¿Pero qué? Si sigue estable Oh El sable láser Lo ilumina todo Todo Está todo apuntalado Yo aquí lo parto todo Oye, está apuntalado la cueva No rompas las vigas ¿Que no? Ya verás tú Ostras Eh, 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 eh Me agrade que sepas quién soy Bip, bip Hombre, claro Por el bip, bip Ah 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 Vale Eh Es un poquito fuerte ¿No? El bicho este Poquito Poquito Qué cacharro Es ese FF no me leíste Que ya me piró el 0, 0, 0 Venga, Rodri What? Vale, vale, vale A ver, espera, espera, espera Lo primero es recuperar Mi experiencia perdida Le voy a pegar un toñón A ese bicharraco Y luego ya si eso Me vuelvo a ir Porque si no Pierdo de experiencia Tampoco pasa nada, ¿no? Desmembramiento Ahí está A ver Si me vuelvo a morir No vuelvo Claramente Pero de momento Le quiero pegar un tortón A ver, tengo Me puede pegar un hit Si yo le pego Supuestamente Por lo que he leído Recupero la experiencia perdida Yo quiero mi experiencia Que para algo me la he ganado A ver Yo soy una persona trabajadora Me gano las cosas Con el sudor de mi frente O con los ablazos De mi espada láser Lo que quieras Me da que esa cosa huele peor Que gris No No Uh Vámonos Bien Tranquilito, amigo Hay algo allí, ¿verdad? Nos la jugamos Insertar música de suspenso aquí Venga Vamos a intentar subir un poquito más Que seguro que luego podemos volver Venga, venga, venga No pasa nada Lo que quería es recuperar Mi experiencia Ya la tengo Si ya tengo mi experiencia Suficiente Va Me caigo Como me caiga ahora Súper absurdo Bueno Amigo Te necesito arriba Gracias Gracias por subir Madre mía Ya pensé que no Hemos aprendido cosas Como que podemos descansar Gracias Vale Ahora que no hemos hecho absolutamente nada Voy a explorar El otro camino El camino de la no muerte Que es justo el mismo Pero para adelante Bueno, para adelante Sí, ¿verdad? Sí O sea, debería poder pasar por aquí también, ¿no? Vale ¿Qué es este sitio? Qué guay Eh Eh Tranquilo 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 No, hombre Voy a estar muriendo todo el rato ¿O qué? A ver Vale Entiendo ¿Hola? Lo lógico sería subir por ahí Vale No me he muerto del todo Tranquilidad Estoy bien ¿Ves? No ¿Tú qué? Vale No era tan difícil El agua te mata El agua estaba maldita Yo creo que era el agua El agua es lava Gracias a su emoción Gracias, Stapper Por tus poderes Venga Lo paramos Eh No era tan difícil Yo lo había preparado Con este botón Ah, vale Ah, vale Ah, vale Hold it Venga, vale Venga, vale Para arriba Yo creo que eres tú, eh Kevin Harry Potter No va, déjame recuperar vida Bueno, hemos visto un eco Algo es algo Y ahora Para donde nos diga el robot Robot Iluminame el camino No, 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 no Igual que en el desguace Me dejo caer What ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¡A poner! Vale ¡Eh! ¡Eh! ¡Se esconde en el cemento! ¡Va a tope! ¿Cuándo se esconde? ¡Va muy a tope! ¡Stop! Madre mía Tú, que eso me corta En siete pedazos ¿Otreco? Qué valiente eres ¿Valiente? ¡Oh! Me ha hecho daño Se ha hecho daño Una patita ¿Qué tal, guapo? Almohadilla W ¡Oh! ¡Vale! ¡Paola! ¡Pues mejor que nunca! Muy feliz Hola, Dani, tío ¿Qué tal? El conector está roto Pero... Si no se hago mucho caso Es porque el juego Me tiene absurdo ¿Vale? ¡Madre mía! ¡Qué manitas cal! Ya está arreglado Sabe de todo Tío ¡Cómo me gusta el rotito! Sí, yo también iba para allá ¡Es muy mono! Vale Bueno Antes hay que ver Cómo salimos de aquí Mucho más que el Supervalor... El infra... ¿No? ¿Cómo es? El sobrevalorado BB8 ¡No digo más! Mucha suerte en tu examen Juanesito A ver Que no veo Y me han enseñado ya Cómo iluminarme Vale No hay nada por aquí Es ingenio Vale Yo creo que por aquí ¡Vale! ¡Buena! ¡Buena esa! Tío, cómo... Cómo me caigo así 300 de IQ Totalmente A ver Un poquito más abajo Ahí ¡Eh! ¡Ay! Ahora sí ¡IQ al poder! Uy, la estoy deo ¿Qué pasa? Vale Eso no me gusta Cómo... Cómo... Cómo está en el suelo Te soy sincero Eso que parecen chispitas Y tal y cual No me otorga Una confianza extrema ¿Eh? ¿Qué más da? Vale No era buena idea Sí Estoy bien Anda ¿Tienes BAFTA? Bueno, estimulantes BAFTA ¿Qué más da? Tú dale Chuta Pega ahí Mucho mejor Buena forma de curarse Probemos otra vez Prevencimos el futuro Y se hace el presente ¡Eso no tenemos la pinta! ¡Click! ¡Pam! Para atrás Vale Venga R2-T2 también mola mucho Arturito BB8 a mí no A mí este me gusta más Más mono Más majo ¡Eh! Con la patita ¡Click! Llegaste hasta aquí ¿No te acuerdas? No conozco droides Con mala memoria Vale Si le damos al apu Nos podemos curar un poquito Bueno Está bien eso Luego tenemos el mapa Que el mapa nos dice cosas Cosas que pues Se pueden quedar ahí Me parece un poquito Demasiado holográfico Para mi gusto el mapa Si fuera un GPS Mucho mejor Eso lo entendemos bien Cortar Cortar Ah Ah Para luego subir otra vez Si queremos Me parece correcto Un cofre ¿A los Jedi Les importará Si nos llevamos algo? Nah Tú pilla ¿A dónde vas? ¡Eh! ¿Qué sabes de dentro? Bueno ¿Qué había dentro? Ah ¿Qué había dentro? Mmm Algo Puedes cambiar los componentes De la espada láser En las mesas de trabajo Ajá Cuando veamos una espada de trabajo Digo una espada de trabajo Le metemos una mesa ¡No! Cuando veamos una mesa de trabajo Le metemos algo en la espada Tenemos que ir allí Lo nuestro Chocolate blanco ¿Qué dices Pilar? ¿En serio? Tú dale ahí al chocolatito blanco Off Off Locos Sería ¿no? Off Locos O locos apagados Vale Vale A ver si hay algo por aquí o no Realmente A mí que un juego Que puedas explorar un poco Y te premie la exploración En vez de ir siempre Por el mismo camino Me gusta Así que si me premie un poquito La exploración Me va a gustar bastante No No llego Ahora ya no llego A ningún lado Ah vale Pero por ahí es por donde venía antes Ah amigo Buah Tengo que dar la vuelta Reconoce a Maratón porque no quiere Nah Maratón Eso es de débiles Robolina la tirolina Adiós